¡Hola mis Jeepsters! ¿Cómo están? Bienvenidos a El Tag Show, pues tenemos mucha información. Yo soy Dulce Gypsy y gracias a todos ustedes que me enviaron mensajes, que me han estado mandando sus noticias porque han estado apareciendo en mis videos. Ese es el detrás de cámara de un video que hizo Rod con Dom. Pero mira la cara de Edwin en las capturas que te voy a mandarse, una cara desagradable. Y ya saben que siempre pero siempre estoy al tanto, no se me desesperen porque cada vez somos más, entonces en algún momento les voy a poder responder a todos. Y quiero aprovechar para decirles a todos mis amigos que ya tenemos filtro de Instagram. Muchísimas gracias a mi amigo Uriel Rojas que me hizo un filtro padrísimo y que ustedes ya lo van a poder utilizar y los voy a poner en mis videos. Porque a veces me mandan audios contando su noticia, pues ahora mis Jeepsters ya pueden utilizar el filtro de El Tag Show en Instagram. Así búsquenlo y yo los voy a publicar en mi cuenta de perfil y en mis videos de YouTube a todos mis investigadores. Y bueno, hoy tengo muchísima información. Ustedes me han mandado, esto no termina. Yo pensé que esto ya había acabado amigos porque sabemos que pues Domelipa terminó con Kevlek. Sabemos que Domelipa ahorita está con el Rod Contreras y que Mon Pantoja se quedó con Edwin en Mazatlán. Y ahora pues Domelipa y el Rod habían estado en la casa de Dome con su hermano. Supuestamente se estaban quedando en la misma recámara, en la misma cama que ustedes me dijeron. Y me da risa mis Jeepsters cuando dicen eso porque yo no sé cómo pueden llegar a pensar esas cosas. ¿Qué pienso sobre que Rod Contreras y Domelipa están en el mismo cuarto? En una historia de Domelipa, está hablando Rod Contreras. Y dice que Domelipa se fue a dormir con su mamá, pero de alguna manera está en la misma habitación. Yo siento que sí. Te quiero. No sabes cuánto. Que duermen juntos realmente no nos consta, pero pues sí hay muchas evidencias que andan ahí en las redes que ellos mismos las han publicado. Y ahora ya no están en Monterrey, ahora han hecho un viaje a un destino misterioso. Bueno, hasta ahorita en lo que estoy haciendo este video no sé a dónde van. Que probablemente durante el día nos vamos a enterar. ¿Dónde se están yendo de viaje? No sabemos ni idea. Pero o sea, ¿qué hemos ido? ¿A dónde se estarán yendo? O sea, y Domelipa no publica casi nada. En su Instagram más publica Rodrigo. Están juntos a comer, se la pasan en la casa haciendo contenido, con el hermano de Domelipa, que me cae bien, como que chistos son. Hola Gypsy, nomás quería contarte de que mi opinión, de que yo sí creo que andan este Domelipa y Rod. Porque hay varias pruebas que lo dicen y yo te voy a enviar las pruebas. Primero déjame conseguirlas. Es que si conoces al hermano de Domelipa, yo digo que sí, él tiene TikTok, ¿no? Y grabó un video con este, el Rod Contreras. Y el Rod Contreras le comentó, cuñado, o sea... Tengo un chismón, el Rod comentó algo en un video del hermano de... Además tienen como esta afición por comprar ropa, no sé si se han fijado, pero salen a comprar ropita similar, se hacen los outfits igualitos, con los mismos colores, con las mismas prendas a veces. Pero ellos fueron de compras a un centro comercial, varios de sus seguidores los abordaron a pesar de que ellos llegaron a ver incógnitos porque traían un outfit igual, pero traían gorrita, traían lentes, traían cubrebocas. Y aún así los reconocían, mis jipsters. Entonces muchos de ustedes se acercaron a hacer videos con ellos, a grabar saludos y ellos de muy buena manera, amablemente han accedido a todo esto. Lo que se ve, lo hacen con todo el carisma y todas las ganas del mundo. Sobre. Tengo que decir que yo he visto que tanto Domelipa como el Rod Contreras, pues son sencillos, son unos chavos dinámicos buena onda. La mujer quiere un tuer, tuer, lo que guapita quiere ser, ser, un perrito pa' mover, eh, burri como tú sabias, eh, eh, que hay imágenes que aseguran que Domelipa y el Rod Contreras se dieron un beso. A ver, vamos a verlo otra vez porque yo por más que abro los ojos, hago casi viscos para ver si se distingue un beso en la boca. A ver, vamos a repetir la imagen. Mi jeepsters, me quedé visca, me quedé visca porque ustedes me dicen que se ve que se dieron un beso. Híjole, es que es muy difícil llegar a una conclusión con este video porque obviamente alguien lo grabó de muy lejos, entonces a la hora de hacer Zoom ya como que se pierde. Es que son muy cariñosos, ambos siempre se están abrazando, dando besitos. En este video no logro definir si realmente se dieron un beso en la boca, pero la persona que me mandó este video asegura que grabó en el centro comercial y que ella los vio y que estaban muy cariñosos y que sí se dieron un beso. ¿Ustedes qué opinan? Escriban aquí abajito en los comentarios, ¿será un beso y apapacho o habrá sido un beso de romance? Voy a estar contestándoles a todos. Ya saben que los en vivo son para decir la verdad, ahí es donde nos enteramos todo prácticamente de lo que les he estado presentando y bueno, al Rod Contreras ya le preguntaron que si Domelipa es su novia y vean de qué manera reaccionó. Se la pasan juntos, hay mucho cariño. Ellos dicen que son amigos, pero ambos ya son libres y están solteros y pueden hacer lo que quieran. Hola Gipsy, hoy acá te traigo una nueva información. Mira, si ves en el video de Domelipa que publicó, el Rod Contreras le publica. Dice, bonita. O sea, o sea. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que entre ellos hubiera algo más que una amistad? ¿O que se quedara en un simple chipeo? Mis Gipsers, voy a estar respondiendo a todos sus comentarios. Y bueno, Rod Contreras y Domelipa están usando la misma camisa en un video de TikTok. Por otra parte, ya saben que les he hablado que Kevlex, pues al parecer sí estaba con su ex Ashley. Donde supuestamente estaba Kevlex en una alberca con Ashley besándose. Bueno, uno de los seguidores ya preguntó que si era él directamente en su cuenta de Instagram. Le preguntó, oye, ¿tú eres el del video? Y Kevlex dijo que no. Pones a ver el último video que te envié y sale Kevlex diciendo... Yo te lo hice aquí en la playa, justo al frente de la orilla. Y yo no somos nada, pero solo entre comillas y es mi nena. Por debajo del agua, sino encima de la arena. Tú eres mi sirena, porque yo te lo hice. Esa canción le trae muchos recuerdos. Y su recuerdo era su relación con Domelipa, ya que ellos se identificaban con esa canción. No es nada, pero solo entre comillas y es mi nena. Por debajo del agua, sino encima de la arena. Tú eres mi sirena, porque yo te lo hice aquí en la playa. Y otra cosa que acabo de descubrir es que Domelipa se cortó el pelo. Y cuando ella se corta el pelo es porque acaba de terminar una relación muy amorosa con alguien. Era un video de otra persona, pero Kevlex no era el que participaba ahí. Bueno, dime aún una palabra que se te venga cuando yo te digo la palabra. ¿Dónde? Una palabra, solo una palabra. No lo sé. Ahí van tres. No, mentira. Ni yo no sé, la verdad. Tengo sentimientos raros en este. Tú dices, pero bueno. No, bueno. Creo que puede ser. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Lindo. Nostalgia, pongamos. Para ponerlo super. Nostalgia, bueno, se sabe. Ahí. Nostalgia, chica, ideal. Esta es. O sea, me atrajo de una. Ya, es como. Yo sentí que la había encontrado. Y bueno, mis jipsters. Si eres un nuevo usuario en este canal, pues no se te olvide suscribirte. Activar la campanita porque YouTube te va a avisar cuando hay una noticia fresca y en tendencia. Recuerda que toda la semana estamos subiendo contenido. Entonces, por eso te tienes que suscribir. Y si tienes un chisme, una noticia que contarme, evidencias y pruebas, Ve a mi cuenta de El Tag Show y a mi cuenta personal como Dulce Gypsy si quieres saluditos o felicitaciones. Y bueno, mis jipsters, si ustedes me mandan una captura de pantalla de que están viendo este video, en este momento yo los voy a subir a mi cuenta de Instagram. Así es que vayan corriendo. Les mando muchísimos besos. Cuídense mucho. Y los veo en un siguiente video. Adiós.